Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal el viaje? Nos has hecho correr. Cuidado, señora. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Pues yo, preguntarte por una noticia muy buena. Tienes que tener cuidado. La boda de Cayetano. Vais a hacer daño a alguien. Os vais a hacer daño a vosotros. Vais a hacer daño a alguien. Vais a lo loco. Fran, ¿no te gustaría tener una boda en la familia por fin? Sería una buena noticia después de tanto. ¿Cuántas bodas que tenés? ¿Qué tal rollo? Pues hombre, esperamos la tuya y la de Cayetano. Cuando le cases tú me avisas. Uy. Eso está más difícil. ¿Y del sobrinito nuevo? ¿Quiere estar así? Sí. ¿Quiere estar así? ¿Quiere estar así? ¿Quiere estar así? ¿Quiere estar así? Gracias.